qué pasó y compa la china le debo plata parche hoy la verdad que qué hacemos loco estoy desesperado estoy desesperado la verdad que que va a estar buena loco leo plata loco que hago loco que hace que hago lo que la maíz cobronísima mañana la pena que sí loco de la pena oye que te gusta la mano la pena que está buena pero que tú lees plata y yo te gusta como amigos y claro que lo que habla serio un besito como amigos como amigos y ahora vamos que hacemos loco vamos que hacemos loco vamos acompañan acompañan a la mano la mano porque tengo un poco nervios no sé qué hacer no sé qué hacer no 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 caminamos normal pero qué puedo hacer loco es mucho calor invítate algo hay amiga que pena decirle que no como plata estoy chido mira para los helados no ni para los helados un pato por ahí mira quién está allá un man que me debe 50 dólares ya puede sacarle este cobran será vamos a ver que se me han copado y no me dan ni un centavo hola cómo está hola china los tiempos que te dejan ver a los tiempos ya cinco meses que no lo veo es que a veces lo que pasa que escuchen lo que pasa que no tenía plata pero créanme que no la situación está bien mala la situación está bien mala porque queremos irnos a comer algo chuta china la situación está bien mala cinco meses lleva la situación súper mala y usted que se mete niña yo me meto porque es a mi amiga y él tiene que pagarle porque mi padre me defiende lo que pasa que no estamos chido chino acoytando la vuelta y mira que tú sabes que yo es mi amigo mira el único que lo único que tengo un coche no el único 5 que tengo chino mira que íbamos a jugar boliche por lo menos cinco dólares medio 47 dólares bueno amiga ya nos hicimos con cinco dólares para las colas por lo menos con esos cinco de íbamos a jugar boliche y ganamos y le pagábamos la cuenta me la vuelta también no nos estiró no lo siento yo usted yo usted no vuelva a creer vamos a mí vamos a ver qué hacemos vamos a quitarse